Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar de uno de los más grandes misterios del mundo. ¿Y por qué es tan interesante este misterio? Existe en el mundo de Harry Potter y en el mundo real. Por supuesto que estoy hablando del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, es una región que se encuentra en la parte oeste del Océano Atlántico Norte, donde algunos aviones y navíos han desaparecido en circunstancias misteriosas. El Triángulo se ha definido de manera burda a lo largo de los años, pero sin importar qué versión del Triángulo adopten, claramente cubre un gran espacio. Por esta razón, el área donde existe el Triángulo de las Bermudas se dice que es una de las más transitadas por navíos en el mundo. Durante años, el Triángulo de las Bermudas ha tenido un aire de misterio a su alrededor. Todo comenzó en 1950, cuando un artículo publicado en el Miami Herald lo presentó como misterioso. En los años que siguieron, varias revistas cubrieron el triángulo también, incluida la Fate Magazine que publicó el misterio marítimo en nuestro patio trasero. El artículo fue publicado por George Sand y habló de la pérdida de varios aviones y navíos en el Triángulo, principalmente el Vuelo 19, el cual incluía a un grupo de oficiales de Estados Unidos. Fue la primera vez que vieron al Triángulo con una luz sobrenatural. Sand creía que alguna especie de alienígena tenía que ver con las desapariciones. El misticismo que rodea al Triángulo ha crecido con los años, y este misterioso Triángulo Marítimo se ha convertido en un tema atractivo para prácticamente todo el mundo. Se volvió conocido como el espacio de mar donde todo desaparecía, incluso se volvió parte de la cultura pop. Lo primero que quiero mencionar es que no creo que las desapariciones del Triángulo sea algo relacionado con la parte sobrenatural en cuanto a aliens, pero puede que sí tengamos algo de magia aquí. ¿Qué existe en Harry Potter que actúa de manera similar? ¿Qué portal de una sola dirección existe en el universo del mundo mágico? ¿Qué tal el velo? En el nivel 9 del Ministerio de Magia está el Departamento de Misterios, la sección del ministerio con la responsabilidad de investigar todos los grandes misterios de la vida. El amor, el espacio, el pensamiento, el tiempo, la muerte… eran áreas de enfoque para el Departamento de Misterios, investigadas por aquellos conocidos como Inefables. Dentro de este departamento está la Cámara de la Muerte, un lugar con iluminación tenue y algunas cuantas rocas, pero lo más importante de la cámara es definitivamente la estructura de piedra conocida como el velo. El velo es una antigua piedra en forma de arco que es tal cual la barrera entre la tierra de los vivos y los muertos. Es una antigua reliquia que nadie entiende por completo y es tema de mucha investigación para los inefables. Aunque llamativo, el arco es un viaje sin retorno. Si alguien vivo lo atraviesa, mueren. ¿Ven cómo esto suena a algo que podría relacionarse con el Triángulo de las Bermudas? Además, enviar mensajes a través del velo es imposible. Por eso, nadie puede entender por qué han ocurrido las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Mi teoría es esta. En el fondo del océano del Triángulo de las Bermudas hay un gran velo, algo monstruoso capaz de cubrir naves enteras y aviones. Los maremotos llevan a las naves a las profundidades del océano. Y por los problemas que tienen algunos vuelos por el campo electromagnético, muchas víctimas llegan al velo. Además, se ha dicho que el velo en el Departamento de Misterios tiene algo llamativo. Como somos capaces de escuchar los susurros de los muertos de un lado, es común que las personas caigan en una especie de trance, se dirigen hacia él. De hecho, aquellos que caen en trance, se dice que sienten esta gran necesidad de acercarse y atravesarlo. Sin embargo, si llegas demasiado cerca al velo, puede ser demasiado peligroso. Si cruzas cierto límite, ya es muy tarde. Me imagino que un velo tan grande que cubra una porción tan enorme del océano, tendría también esta cualidad hipnótica pero en mucho mayor proporción. Por eso los pilotos se dirigen hacia él. ¿Esto le suena a algo posible? Es divertido intentar conectar los misterios del mundo real con Harry Potter. Dejen su opinión por ahí abajo y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas. No es tan grande que rabies todavía extrav 54 Prozent.